Bienvenido a este punto del Sistema de Autoevaluación de Transparencia Activa. Revise cómo se completa este punto en la autoevaluación vinculante. El punto 1.14 de la Instrucción General número 11 del Consejo para la Transparencia se refiere a los antecedentes preparatorios de normas jurídicas que afecten a empresas de menor tamaño. like! Like!